No, ¿dónde me dejó? ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Ay, me dejó lejos de mi casa! Sí, este es tu puta de fauna ¡Ya la pija que me da este juego de mierda! ¡Ya! ¡Ya te lo digo, Pablo, que me parece una chotada! ¡La puta que te remilre parió! ¡Que mierda es esa bella! ¡Ya! ¡Hoy viste a Pablo! 17 personas de repente ganan, claro, porque ¿quién no se va a perder? ¡Ay! 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 ¡Hoy viste a Pablo! ¿Quién te vistió? ¿Cómo? ¿Quién te vistió? Es cortito el mío Ah, sí, el tuyo es bastante... No estás cómodo, pará No, no, guarda, 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 guarda Efectivamente las 10 de la noche La luna roja Terminemos la boludez Salió la música de terror ¡Ah! A ver, vamos a ver, chicos ¡Listo! ¡Los engañamos! ¡Los engañamos! ¡Los engañamos! ¿Por qué no hay luna roja el día 14? No lo sabemos Pero nos la sacó del juego Pará ¿Escuchas el brillito? ¡Los engañamos! ¡Los engañamos! ¡Los engañamos! ¡Los engañamos! ¡Los engañamos! ¿Dices que esta planta te puso contento? Sí Es lo más absurdo que he oído No, papá, pruébala Las plantas no te ponen contento ¿Y? ¡Y voy a probártelo! ¡Pará de pedir, Marco! ¡Pará de pedir! ¡Ahí puedes ver! ¡Ahí puedes ver! ¡Eh! ¡Pará! ¡Pará! ¡Pero yo voy acá a la altura de mi mexicana! ¡Pero estoy acá! ¡Es la del peluquero! El peluquero siempre te apoya la pija Bueno, te dice la del peluquero El peluquero para cortar el pelo te apoya la pija ¡Pero de dónde sacas esa información! ¡No me hace falta! ¡No me hace falta! ¡No me hace falta! ¡No me hace falta! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no me hace falta! ¡Pongo un almohadón! ¡Bueno! 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 ¿A dónde voy? ¡No tiene pausa el juego! Bueno, pero vos más cerca ¿Te vas de cámara? Entonces, el peluquero te corta el pelo Ponete que este sos vos ¿Y como? ¿Te corto? ¡Para! ¡Mabas presión! Y después te vienen con el espejito y te seco y la pija ¿Para súper, paga? ¿Es la buena? Creo que ir al baño, sacudirse, me ayuda al petuco ¡Uy! ¡Vice una cosa malísima, mato! ¡No! ¡No, no, no! Chisito, chorizo, termo entre las gambas, pijama de leche, la guagua, el tuerto, ciclope llorón, la tula, el pitulín, el salchichón, la salchicha, la polla, el rabo, la sin hueso, el tuerto, el gusanito, la piola, el pájaro, el pipi, el chino tuerto, el ojo de gato, la pistola de cuáquer, arrollado de venas, pibe con paperas, el dedo semiguero, la intrapiernosa, el puñal de carne, el he-man, el guanaco, la bestia, la manguera, el nabo, el monstruo, la pichula, el cortaína, el puñal con prepucio, el ariete, el cabegol, el honguito, el tronco, la bufanda de acelga, el pingo, el tambo de carne, la galleta, el perico sin plumas, el amigo, el troncho, el gusano juguetón, el mazo, el cabezón, el toronja, el gordo, el camisón erecto, el chupelupe, el blanqueador de dientes, el fierro, el chupete, el pene, el miembro, el canelón, el catapulta de bepis, el tótem, el zapito y el osito gruñón. Ah, pero para esto necesitamos quitarnos esta camisa. ¡Qué bueno que encendiste la tele, Lisa! Yo no la encendí, tú la encendiste. No, bueno, apágala ya. Está apagada.